Entre toda la sequía que hay últimamente, porque ya sabéis que estamos esperando muchos juegos móviles, pero no aparece ninguno, por fin ya ha despuntado Arena Breca con su lanzamiento global, Mr. Worldwide, para todo el mundo, papá. Ya sabéis que este es un juego bastante realista, rollo es que hay frontal coque, bueno, tienes que ir de un punto A a un punto B, realizar una abstracción y mientras tanto vas looteando, matando enemigos y, bueno, pues dirás tú, qué sencillo, ¿no? Bueno, la cosa es que se complica, los niveles se van volviendo más complicados, los bots y los enemigos reales también se vuelven más complicados con mejor loot y no solo eso, tenéis que tener también en cuenta la munición, el clima, el ruido que hace, cuando disparas sin silencio o no, curarte, comer, o sea, tiene muchísimas cosas, de verdad. Pero ya os digo que no es nada estresante el juego, de hecho es muy tranquilo, muy táctico, sin embargo, esto ya lo habréis visto de muchos canales y de muchos creadores explicando cómo funciona el juego, yo de hecho ya lo he hecho, así que como novedad lo que os voy a traer es el juego en 120 FPS. Para mí es el primer shooter de móvil triple A o con bastante calidad que va a tener esos 120 FPS disponibles para todo el mundo, porque con mobile ya lo tiene, pero, bueno, solamente en ciertos dispositivos, ¿eh? No, no, no hay P2Win ahí, pero vosotros me entendéis, está capado. Hay otros como Stand Up que también tienen esos 120 FPS, pero bueno, es un juego que no veo tan triple A, ¿no? Es mucho más básico que el Arena Breakout, así que vamos con el vídeo que os va a encantar. Y bueno, pues, aquí estamos, chiquardones, aquí estamos en el Arena Breakout, que bueno, fiaros que se ve espectacular, ¿vale? Os voy a enseñar mi ajuste gráfico para que veáis que lo estoy diciendo bien. La calidad gráfica está en equilibrado, no está en HD y fiaros, 120 FPS, también le tengo puesto el estilo de gráfico hermoso, que se ve hermosísimo, papá, hermosísimo. Y es verdad que a lo mejor, pues, la calidad no se ve súper, súper mega bien, ¿no? Pero lo interesante son esos 120 FPS, que es una lástima porque realmente mi capturadora solamente son de 60. En teoría, lo vosotros que estáis viendo no son 120 FPS, pero bueno, yo sí lo estoy notando del móvil y es una locura lo bien que va el juego. Bueno, ¿en qué parte del mapa hemos salido, chicos? Que no sé dónde estáis. Vale, aquí tenemos que ir porque tengo una llave yo antes que he conseguido, que la llave, bueno, pues, son unas llaves que puedes comprar o encontrártelas y abres ciertas ubicaciones del mapa que en teoría te tocan mejores cosas. Hostia, en el fondo hay uno. Tiro a la cabeza. Otro tiro a la cabeza. Vale, dos tiritos a la cabeza. Creo que no me han hecho de momento nada de daño. No, son eran bots ahora mismo, aunque estoy aquí con un jugador real. Mira cómo va, va de lado. Literalmente va borracho, bro. Yo la verdad es que a los bots estos no les suelo lootear mucho porque estoy en el primer mapa y realmente no tienen cosas tan interesantes, entonces ni paro, ni me paro a lootear, ¿no? De todas maneras, jugar el juego con cuidado porque a medida que vaya subiendo de nivel ya te va a salir gente real que está bien tan de una puñetera bala, o sea, es horroroso el juego. Aunque ahora mismo parezca muy bonito, muy chill. Si es verdad que ahora mismo no es una, especialmente una hora del día en el juego o en el mapa que se vea con mucho más detalle porque no hay tanto sol, no hay tanto brillo ni nada ahora mismo. Aquí parece que hay uno. Mira, ahí hay uno. Un tiro. Casi que me llevo al otro. Ahí va uno. Y ahí está el otro. Ok, sí, no os preocupéis que lo que os digo ahora mismo son bots, pero bueno, se mantiene la esencia, ¿no? El de mi equipo, ¿dónde está? Eh, Broky, yo había marcado, pero no me acuerdo dónde está. Está marcado aquí. Vale, aquella es la casa. Objetivo, la casa de allí. De balas casi llenas, ¿vale? No gastan muchas balas. Ya sabéis que el semiauto, es que una bala tenéis listos los enemigos. O sea, apuntad la cabeza, no malgastéis munición porque la munición también vale dinero. Así que no hay que malgastar las cosas. No, mejor salvarte antes de que te maten porque si te matan, bueno, pues lo pierdes todo, ¿sí? No te llevan nada. Cantar las transiciones como son de entrar en una zona y salir, fijaros que ahora pega como un brillaco y pum, se estabiliza. Es como tu propio ojo, ¿no? Cuando ves, mira, ahora mismo, por ejemplo, entro aquí, se ve súper oscuro, pero a medida que me voy haciendo al ojo, como en la vida real, pues se vuelve todo más nítido, ¿no? Es una locura. O sea, son detallitos que, hombre, evidentemente tampoco van a hacer que sea el mejor juego, pero está muy guay que hayan tenido esos detalles en cuenta, ¿no? A ver qué tenemos aquí. Tenemos un medidor de presión. Bueno, esto vale pasta. ¿Esto qué coño es? Hostia, un kit de herramienta 8000 pavos. Me lo llevo. Vamos a abrir la llave de aquí, ¿vale? Esta llave simplemente la puedes comprar a la tienda o la puedes conseguir. Yo he conseguido por fin, por primera vez, una llave hoy, pero aparte también me han dado esta, ¿no? Cositas, ya más o menos como entro alguna vez aquí me sé qué es lo que tengo que mirar y lo que no. La chaqueta de invierno, también, pues la chaqueta y todas estas cosas, miradla porque suelen tener llaves, suelen tener cositas interesantes. La caja fuerte, a ver qué nos da la caja fuerte. A ver. Probable de hermeticidad. Bueno, son cosas que nos están dando un buen loot al final. O sea, vas sumando aquí dinero y te van dando cositas, ¿eh? Sobrepeso. Mira, fiaros, me ha salido la de estos sobrepesos porque tengo 45 kilos. Esto vamos a hacer que vayas más lento. Tiene el exceso de peso, reduce la velocidad de movimiento y aumenta el daño por caída. Ostras, está bastante bien pensado, sinceramente. Aquí una bebida, me la voy a llevar y de hecho me la voy a tomar ya. Mira, fiaros. Si nos vamos aquí a vida, tenemos 72 de agua, así que vamos a tomarnos esto. Tenemos también la inspección, que de hecho la han puesto pues hace poco. Mira, ahora hay más brillitos, ahora se ha hecho más de día. Y fiaros que ya se ve mucho mejor, ¿vale? El juego. Pero para ser una calidad baja se ve muy, muy bien el juego. O sea, la vegetación y todo está bastante bien. No, no, no. El juego está, o sea, se ve espectacular, ¿eh? Fiaros, aquí tengo yo la inspección y todo. Nada, y las inspecciones también están guapas, hombre. No son a lo mejor tan curradas como las de Comobile, pero para traer inspecciones por primera vez en el juego. No sé, lo veo bastante bien. Además puedes inspeccionar mientras anda, cosa que ha tardado Calo de Último Bile un año. Un año, no, dos años, ¿sabes? Ahí arriba suele haber alguien, algún bot siempre subido. Eso, o sea, está bien también que se sepa ahí donde suelen estar los bot. Porque más o menos es sopa y teta, ¿no? Siempre es lo mismo. También, bueno, otra cosa guapa es que esta mira que tengo, por ejemplo, se puede cambiar entre tres miras diferentes. No sé, es que tiene muchas cosas guapas el juego, la verdad. Lo que pasa es que sí es verdad que no hubiera estado mal que hubieran metido un modo multivogador. Yo sé que mucha gente dirá, pero es que un juego táctico, un juego... Sí, sí, yo lo entiendo, si a mí me gustan los juegos tácticos. El problema es que a mucha gente no le gustan los juegos a lo mejor tan lento, de que tengan que recolectar, de que si te matan lo pierdes todo. Porque, bueno, hoy en día es que Frontal Code tampoco es un juego que sea mega ultra popular por eso, ¿no? Porque es lento, realista y al final a la gente también le gustan las cosas rápidas, ¿no? Entonces creo que no hubiera estado mal un multivogador, pero bueno, a saber qué pasa en un futuro y cómo lo gestionan y demás. El móvil no se me está calentando mucho. Tened en cuenta que está 120 FPS, pero la calidad es bastante... bueno, es tan equilibrado. ¿Aquí está disparando un enemigo? Vamos a ver. Mira, ya lo veo. Uno menos. Yo por aquí he escuchado otro disparo, pero ya no he visto más nada, así que no sé si dónde estará la verdad. Vale, aquí esto está abierto. Vale, ahí hay uno. Se ha hecho el longi. Uno menos. No se ha escuchado el arma, ¿verdad? Mira, ese que está más lejos. Esto aquí. Pan, automática y semi-auto y lo mato de doler. Uh, yeah, un kit de medicina. Esto no sirve, por ejemplo, si nos pegan, yo qué sé, pues... Mira, esto lo han looteado, tío. O sea, yo creo que aquí así está un jugador real, ¿eh? Menos el 50% del cargador. Bueno, no está mal. Vale, ¿dónde estamos? Estamos en el motel, que es la zona esta. No vamos mal de loot. La verdad, lo llevamos casi todo lleno. Y realmente es que tengo ya el inventario lleno, completo. O sea, a ver, tiene que comprar estas patas. Que lo que se viene este año, lo que estaba diciendo, es un juego también muy táctico. O sea, se viene Arenabrica. Uh, esto es una caja de armas grandes. Esto puede que tenga algo huevo. Se viene Rainbow Si Siegue, se viene Valorant Mobile, se viene un juego muy, muy táctico, exceptuando el War... Vale, ese de mi equipo que está ahí liado pegándose torta. Ahora, si lo matan es un problema, pero si no... A ver qué hay aquí, hijo. A ver si nos dan un arma potente o algo. ¡Wow! Una P90. ¡25.000 pavos! Bueno, 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 mi gente. Bueno, mi gente, lo que me acabo de llevar aquí. Bueno, mi gente, lo que me acabo de llevar aquí. 25.000 pavos de armas. Casi nada. A ver cómo es, porque yo la P90 nunca me ha tocado. ¡Wow! Está guapa, está guapa. Está guapa. Me parece que la mira como que es demasiado grande, ¿no? Me ocupa mucho la mira. Pero está guapa. Tenemos la P90. Pues tenemos que salir victoriosos de esta, ¿eh? Porque la P90 nada más que por la P90 mejorarle y demás es una... Es un arma bastante, bastante buena. Una bala. Tengo que comprar balas chetaísimas. Es que de una bala al pecho lo matan si no tienen escudo. Vale, estamos en motel. Podemos ir lo que sería ya a la granja porque realmente es que... Es que tengo ya el loot a tope. Tengo una P90. Yo no quiero más nada. O sea, yo me voy contentísimo de esta partida. Unos frijoles que no va a venir bien para la comida porque no sé ni cuánto de comida tengo. Fíjate, 56. Tengo bastante poco. Así que subiendo la comida, un 20 azul. Así que vamos a intentar llegar al punto de la extracción. Y yo por mí, a ver, se puede... Uh, se puede inspeccionar el cuchillo también. Oye, qué escena más bonita aquí. Que hay un poquito así ya de sombra, ¿no? Como rollo atardecer. A ver. La vegetación se ve bastante bien. Está en calidad bastante baja, ¿eh? O sea, mira, esperaba mucho más poche. Pero se ve muy bien, muy colorida. Con este... Vamos, con todo esto. Y aquí estaría ya la extracción. Yo recomiendo aquí que os agachéis siempre. O vinéis antes, sobre todo, en la esquina. Porque a medida que vayáis avanzando, van a estar enemigos aquí esperando. Así que con eso dicho. Espero que haya encantado un montón el vídeo de arena brecao. Hemos completado la operación. Vamos a ver cuánto hemos looteado. Por curiosidad. A ver cuánto... Y bueno, como voy valor de botín, unos 60.000 dólares. Que no está nada mal. Tampoco me ha tocado nada gordo la escala fuerte de 80.000 o 90.000 dólares. Pero bueno, muy buen loot. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.